Hemos llegado al aeropuerto de Palma de Mallorca y nos reciben unas palmas. Buscaremos a las Mallorcas ahora. Soy Mallorca, ¿qué tal? Bueno, estoy alegre de mis palmas. Hola. Como verán hay muchas palmas y yo me llamo Mallorca. ¿Dónde estamos? Qué interesante. ¿En Ibiza? ¿Puede ser? Sí, cómo lo supo. Sí, está boludo. Las fuentecitas, sí. A ver, las fuentecitas, los pinitos. Los pinitos, pero los pinos, bueno, como vean, en Palma hay tormenta. Y en el cielo tenemos una luna bonita recibiéndonos. Los eucaliptus. Sigue hablando el gallego. Sacale la pila que sigue hablando. ¿La parada de ómnigo dónde está? A ver si está. Acá me puede ayudar. ¿La parada de ómnigo dónde está? La parada de ómnigo por allá. Sí, ¿la parada dónde va a estar, Pablo? Está por aquí, Pablo, por aquí, por aquí. A ver, si esta no es parada, me bajan la que viene. Estos años viniendo a Palma de Mallorca y no vas a saber dónde está la parada del ómnigo. Vamos, me parece mentira. Yo siempre, yo voy a Ibiza, boludo. Pensé que era como Venecia, entonces andaban barcos. Yo voy a Ibiza, no voy a, no vengo a Palma, pero está. A veces es así, otras veces no, pero... Se necesitan hablar. A veces no nos va a ir a ir a lavar. No, no. No, no.